y el tour de Qatar en la tercera etapa cambió de líder Mark Cavendish ahora de segundo incluso en la contrarreloj individual de la tercera jornada que se corrió hoy, Deadball Boston llegó con un tiempo de trece minutos con veintiséis segundos quedándose no solamente líder de esta tercera fracción sino también quitándole el liderato a su compañero de equipo porque ambos corren por el dimension data y tiene un registro de tiempo de seis horas cincuenta y tres minutos y treinta y cinco segundos mientras tanto que el colombiano Carlos Alzate ocupó el cajón número ochenta y dos a un minuto cuarenta y siete del vencedor el día de mañana se correrá la cuarta etapa la más larga entre Al Subaraj Ford y Mandina Al-Samad un proyecto que estará sobre los ciento ochenta y nueve kilómetros en esta quinceava versión del tour de Qatar